Durante 12 días, los visitantes de la 39ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería podrán tener acceso a más de mil actividades. Cada año, desde que me acuerdo, ya tiene muchísimos años, asisto a la feria y uno de mis objetivos también es que mis hijos aprendan esto. Entonces, ando explorando y también acerco a mis hijas a los talleres que se imparten dentro del marco de la feria. Mira, encontré este, principalmente este fue el que me llamó la atención, este de Pau Salan, que es por sí. Mira, nosotros estamos ofreciendo toda una línea de juegos para aprender matemáticas de una manera más sencilla. Sabemos que la enseñanza de las matemáticas es muy complicada, entonces tenemos juegos para manejar desde preescolar hasta nivel preparatoria. Traemos como novedades los libros del ganador del premio Alfaguara de este año 2018, Jorge Volpi, que son en el formato de bolsillo. Vengo básicamente a ver qué hay. Sí, sí traigo algunas ideas, algunos autores, algunos títulos, pero más que eso, vengo como explorador, como buscador de novedades y de sorpresas. La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería podrá visitarse hasta el 5 de marzo del 2018. Con información de Isaac Castruita e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.